Señor Darío Méndez, un gusto saludarlo, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Darío Méndez es concejal de Unidad Ciudadana, el tema presupuesto, bueno, de ahora hasta la votación va a ser un tema que nos va a ocupar. Se reunieron con funcionarios, contanos un poco qué percepción tienen. El día lunes tuvimos la oportunidad de recibir la Comisión de Economía a todos los funcionarios del área de Economía del municipio, donde hicieron una descripción en términos generales de lo que es el presupuesto para el año entrante, digamos que vamos a estar votando el día jueves que viene en la sesión. Bueno, la primera impresión, digamos, nosotros entendíamos que, o sea, no entendíamos bien por qué ese día es tan grande de aumento que van a sufrir las tasas, digamos, van a tener un promedio del 38% y algunas de ellas hasta un 80%, como es la tasa de salud, con un presupuesto que crece en alrededor del 60% en comparación del año este. Sobre todo cuando uno ve cómo ha transcurrido el año, digamos, no es un año muy común, muy normal, digamos, en la economía argentina y así también de los tandilenses, donde hemos sufrido un montón de cierres de empresas, grandes tarifazos, merman el consumo, etcétera, etcétera, donde la Cámara Empresaria hace muy poco tiempo nos planteó a los concejales de la Comisión de Economía la necesidad de no sufrir nuevos aumentos en las tasas, porque estaban sufriendo, digamos, un montón de problemas que, digamos, que no iban a poder afrontarlos. Así fue como nosotros, por ejemplo, le preguntamos al director de la área de Economía, vinando, si había algún área en particular que no iban a aumentar, nos dijo que no, que en la tasa de actividad económica no se aumentaba nada, lo cual me llamó poderosamente la atención porque uno, si analiza la ordenanza fiscal y positiva, no es que no aumentan la tasa de actividad económica solo para algunas áreas, nomás, digamos, lo cual me llamó la atención... Bueno, explica un poquito eso, porque en realidad la TOAE creíamos que no aumentaba... Sí, todos creíamos y hasta nos quisieron hacer creer... A ver... Porque me llamó poderosamente la atención de que en la cara uno... Bueno, nos mientan, digamos, yo soy un funcionario público... Pero, ¿por qué la TOAE en algunas áreas sí aumenta? Sí, en la gran mayoría de las áreas va a aumentar, en realidad es una falacia que no va a aumentar. El sector hotelero va a sufrir un aumento del 38%, por ejemplo. El sector del comercio mediano, no el minorista, el mediano, o sea, algún supermercado de acá, de los de Tandil, van a sufrir un aumento. Algún sector del campo no lo va a sufrir. El sector financiero, de seguros, todo ese sector va a sufrir un aumento. Y ni hablar de las demás tasas, digamos, la tasa de salud va a sufrir un incremento del 80%, la tasa retributiva del servicio... Lo que dicen los funcionarios es que un 80% representa muy poco dinero, porque la tasa es baja. La totalidad de las tasas, que nosotros las recibimos todos juntas, no tenemos la oportunidad de pagarla por separado como teníamos antes, en la boleta la que va a representarse es el 48% de aumento. Es decir, si vos pagabas mil pesos, vas a pagar mil quinientos pesos. Correcto. Digamos, no es menor. La totalidad, digamos, y sobre todo analizando en el contexto que estamos, digamos, uno tiene la sensación de que el gobierno local no tiene una lectura de la realidad económica que está sufriendo la ciudadanía, digamos, porque no es un contexto de crecimiento económico. Es el tercer año consecutivo, digamos, donde hay una caída del PBI, donde hay tarifazos, donde hay pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, de los jubilados, de los pensionados. En ese contexto uno entendería que se podría tomar nota, digamos, está bien, el municipio tiene que sostener un nivel de actividad y eso hay que entenderlo, digamos, a medida que le aumentan las cosas al municipio, el municipio, digamos, tiene que... o lesiona los servicios en la calidad del servicio o aumenta. Lo que nosotros entendemos es que no era necesario un aumento tan marcado para sostener los servicios, sobre todo cuando uno analiza que el 30% del presupuesto se va a ir en obra. Y me parece que hay un poco de apuro, no sé por qué en el año que viene, capaz será porque hay elecciones, en realizar tanta obra pública. Digamos, vamos a destinar 100 millones de pesos en asfalto, digamos, en un año. Hay algunas... En el presupuesto está estipulado también el hecho de poder terminar las obras que se habían comenzado con dinero de fondos nacionales y para terminar esas obras en los barrios de urbanización, que me parece que nadie puede estar en contra de eso, también eso está incluido en el presupuesto. Sí, ahí los tandilenses vamos a estar pagando la impericia del gobierno de Macri, son 50 millones de pesos que vamos a tener que poner todos los tandilenses este año para poder terminar las urbanizaciones. A mí me hubiera gustado un poquito más de voluntad del Intendente con el Presidente tratando de generar que esos recursos vengan, digamos, sobre todo cuando sale un video de un jardín que está sin terminar en el barrio de la Modelliza y a los dos días dicen que el jardín se va a terminar, etcétera, etcétera. La realidad es esta, digamos, uno entiende que se tienen que realizar las obras, me parece que no todos los tandilenses tendríamos que afrontar, digamos, la impericia de un gobierno nacional o de otro gobierno. Nos parece que el gobierno municipal debiese tener una lectura de esto, debiese entender que la ciudadanía a pie no está en condiciones de seguir pagando más y más tarifazos, ya con la luz, con el gas, con los impuestos provinciales, aumenta la patente del automotor, aumenta el inmobiliario, aumenta todo, y acá no se para la pelota, digamos, entonces, si la economía está en contracción, esto va a contribuir a seguir achicando la economía, digamos, y sobre todo la economía del ciudadano a pie, ¿no?, de los que siguen, los que están sufriendo mucho, me parece. Darío, muchas gracias, vamos a seguir charlando obviamente antes de la votación del presupuesto. Muy amable. Gracias a ustedes. Darío Méndez, concejal de Unidad Ciudadana, charlando con nosotros. Tema presupuesto, tema caliente que va a seguir dando que hablar.